No seas un espectador más. No te conformes con escuchar los logros que otros tienen. O leer sobre los descubrimientos que otros hicieron. Abre tus ojos al mundo. Sé el protagonista de la historia. De tu historia. Abre tu mente al conocimiento. Ama algo además de ti. Explora y descubre. Dile no al miedo. Sé de los que hacen, no de los que dicen. Sé fiel en lo que crees. Pero ante todo, recuerda. Tú no naciste para ser un espectador más. Prepárate y haz historia. Excelencia Internacional para el Mundo de Hoy. Unifrance. Admisión 2016. Inscripciones abiertas.